...de la 31ª sesión ordinaria de la Policía Judicial de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 12 de marzo del 2024. Punto número 4, reporte de votación de Semana Santa y Pascua. Punto número 5, participación del director de Protección Civil y Bomberos. Punto número 6, asuntos varios. Y como punto número 7, señalamiento del día de la hora para la próxima sesión y la altura de la misma. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto a la hora en el día. Si no hay comentario, les solicito que quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantando su mano. Excelente. Pasando al tercer punto de la hora en el día, que es la lectura y en su caso aprobación de la meta de la 20ª sesión ordinaria de la fecha, así es el 7 de febrero de 2014, les solicito a ustedes que dispense la lectura de la misma a todas las que, ya fue circulada con antelación a sus correos electrónicos, los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Continúa el secretario. Como le indica, pasamos al cuarto punto de la orden del día, que es el reporte de votación de Semana Santa y Pascua. Tenemos aquí a la presencia del subdirector, para ver los incidentes, salimos a los ojos, a los blancos. Sí, bueno, me permito mencionarles, tuvimos una participación de 19 unidades, que son las que contamos, de esas, una de ellas se encuentra en el lago urbano, todavía permanente, se sigue llevando algunas actividades dentro de él, que es la lancha, la que da a nosotros más cara, como la UDRA 27, en la cual se tuvo la participación de 120 elementos, que es la totalidad que tenemos en las cuestiones del ayuntamiento, en diferentes días, diferentes horas, y lo que nosotros llamamos como personal reconcentrado, trabajaban sus 24 horas y nos apoyaban todavía al 10 y 1 de su primer día de descanso, para poder llevar a cabo las actividades de prevención en diferentes puntos. Entonces, llámense los roniarios, las pilitas, son dos puntos, las que se conocen como pilitas de don Jorge, y las pilitas cotidianas están en la parte de la barra, así es, en las cuales, pues sí, se tuvo dos rescates de personas, no se utilizaron equipos aéreos, solamente fue el equipo de cuerdas, y pues, desafortunadamente, la pérdida de vida de una persona que se lo prensaba, en lo que es el barro, pero fueron por cuestiones cotidianas, no se tomó como cuestiones del operativo, se impactó de frente con un camión de transporte, y fue la única paga que tuvimos, pero no se tomó como cuestiones del operativo. Ok, pues, gracias, subdirector, por esta información. Miren temas de la sequía, ¿cuántos pastizales tenemos al día? Alrededor de 10 a 15 pastizales, o sea, estamos hablando de cuestiones de conervado, las zonas abiertas, en cuestión de puente grande, todas las situaciones, y también hacer mención que el programa de esquiaje ya se presentó con Protección Civil del Estado, como marca la ley, y se aprobó directamente con ellos, para ver todas las unidades que tenemos, las zonas donde estamos trabajando, y cómo se trabaja en cada uno de estos, no como un incendio forestal, pero sí como las cuestiones de temporada de esquiaje. ¿Son 15 incendios por día? Por día, así es. ¿Por día es más crítica la zona? La zona sur, la zona, por decirte, de la barranca, de Perférico Nuevo, todas esas son las zonas que están más complicadas, donde se llegan a quemar, no sé, 10, 15 hectáreas. Entonces, sí, es algo extenso, totalmente. Como en la floresta tuvimos la, hace como tres días, el día sábado tuvimos un incendio en lo que era la parte baja de la floresta, y ahí hay un vertedero, pues, basura, y todas las cuestiones del relleno que se encontraban. ¿Clandestino el vertedero? Claro. Se hizo lo propio, se hizo la situación con el área de la ubicación normativa, para hacer las situaciones correspondientes. Gracias. ¿Vertedero clandestino? ¿Y si lo pagaron? Sí, 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 sí. Se utilizó maquinaria de la zona, del ayuntamiento, y todas las unidades de con nosotros. ¿De qué ocurre otra vez donde manda a plan? No, porque se tienen los recorridos cotidianos. Esos están, por orden, desde el presidente, el coordinador, todos los días se hacen... Se habían prendido, ¿no? Se habían prendido los dos, de hecho, el año pasado. No, pero hace poquito. En la parte de atrás, pero no fue el vertedero, fue solamente lo que es a los costados, y son, volvemos a lo mismo, todo lo que es el estilo. Yo voy a ser. Sí. Y lo que he prendido una noche. Pero no fue el relleno. No, y yo no lo puedo cantar este mes de mayo. Sí, no llevo su negra con su lado. Me hago más moreno en el que esto. Este, gracias, su director, por... A la orden. ¿Alguien tiene otra comenta sobre los temas de...? No. Una preocupación... Sí, serían asuntos varios. Bueno, solo para mencionar, este, el sexto punto es asuntos varios, por si alguien tiene alguna duda, alguna participación. Yo sí. Ya se vio uno de los reconocimientos que se van a dar a los bomberos que... Que la verdad, sí, en la punta prácticamente del... Por ahí ya dice el oficio, el director no me lo ha contestado todavía, digo, con las vacaciones. Sí, nos contestamos muchísimo. Pero ya se le pidió para que sea en estos días y que lo podamos... Ya ves que se viene, es que ya estamos que a un mes, al día 5 de mayo, que es... Ahí en la plaza de Puente Grande se festeja el tema de la batalla, pues, el 5 de mayo y sería bueno que en el mismo lugar donde se hizo el operativo, pues, sean reconocidos. Sería la plaza de Puente Grande, ¿no? Sí, y ahí también, regidor, me gustaría saber los nombres de quiénes son, porque en la misma zona yo tengo buenos amigos y me gustaría también aportar algo, no nomás un reconocimiento, me gustaría ahí hablar con algunos empresarios, como los del rastro, y ver yo personalmente con ellos y aportarles algo. Sí, porque, mira, ellos fueron a los que estuvieron, pero sí me gustaría saber previamente cuántos son, para yo saber que voy a... A mí me gusta de largo, de largo a saber, son de 30, 35 elementos, y lo que me aportes es una cosa. Aunque sea algo... Gracias, gracias. Pero sí, que por lo menos la economía hace para que se va a ser eso. no, la verdad se lo merecen yo no veía la forma pero si tuviéramos la información con tiempo, pues sería más fácil para nosotros esperar y lo de los abuelitos que ven pues si se puede hacer antes de que empiece el temporal de lluvias se prevé que empiece antes del 15 de mayo de hecho estaba bien las lluvias se van a adelantar un poquito por la excesiva sequía que hay se evapora más entonces se prevé, no sé qué noticias tenga su director todavía seguimos trabajando porque todavía no tiene con agua y se lo entrega primero con agua al estado y el estado ya no lo hace oficial a todos los municipios algo que si nos preocupa en los servicios públicos y que es tarea de servicios públicos, inspecciones de protección civil es el desasolvo y no hemos hecho desasolvo se están trabajando, empezamos por la zona de Patrick, donde están trabajando con tres grupos eso ya lo tomamos en la reunión pasada con el secretario general y son 16 puntos los que se tienen con IMEPLAN directamente para los desordes lo que nos preocupa más es la zona sur lo experimento por falta de infraestructura ya sea hidráulica o hidrosanitaria entonces se están viendo todas las situaciones la puerta la puerta son los de que anda ahí se está trabajando directamente ya en todas las observaciones con el programa a ver si genera algo municipal de inundaciones que también nos lo exige para poder en dado caso como ahí también a veces pregúntame pero ahí también a veces hay máquinas que las facilitan el estado independientemente de lo que contenga de hecho necesitamos tanto de orugas como manitas de chango porque muchos de los cauces o los cuerpos de agua con una manita de chango no se puede porque se hunde y se queda atascada ocupan más maquinaria ¿cuántas manos de chango serían? más bien orugas las orugas son más factibles porque esas se meten directamente a lo más profundo del cauce y se empieza a hacer el desasolve del centro hacia los costados y hay que dejarse cierta cantidad de vías específicos ese material de desasolve que se encuentra en el arroyo para que se seque y lo puedan trasladar entonces estaríamos hablando que tendría que ser el desasolve dejándolo descansar un rato para que se escurra y después trasladarlo la verdad es que ¿tienes chofero por la rueda? si de hecho nos ayuda mucho Magaña el de maquinaria pesada ¿cuánto nos cuesta una renta mensual de una rueda? fallo en cuestión de economía no ok entonces ¿algún requerimiento para temporal de lluvias? ¿cupan equipamiento? el equipo tanto desde los galgos los ponchos lo que son guantes porque de unidades si tenemos pues nos han aportado adecuadamente y el desasolve principalmente o sea es vital el desasolve en esas zonas ¿por qué? porque así evitamos que se salga de su mismo cauce natural y nos vaya entonces no hemos aprendido la zona todavía pues no nos damos abasto no y el que tenemos ya pactado con el estado donde literalmente no se puede más que hacer un monitoreo es en la zona norte donde se fueron los vehículos no han puesto los barrotes que solicitamos no, no, no pero ya a la hora de estar siguiendo el vehículo está la cueva y nosotros sugerimos unos barrotes separados para que pase el agua pero no los vehículos pero los vehículos el detalle es que el barote tiene que ser del tamaño del túnel son de 5 metros de altura porque si no pues es que el agua te eleva y eleva el carro no vas a pasar en lo que es la gasolinera la gasera y el ingreso donde se hace el cuello de botella son alrededor de 5 a 6 metros pero no hemos puesto nada y eso se aprobó en el pleno no se ha colocado no sé si tenga que ver con las cuestiones de contención así es porque no podemos perder más vidas ahí entonces es un trabajo que tenemos que hacer en ese sentido las barreras de contención ya se aprobó en el pleno su servidor subió el punto y se aprobó que se pusieran las barreras de contención separadas para que dejen que pase la basura y pase el agua pero no pasen los vehículos es para proteger a la población si se aprobó en la sesión de pleno la puesta de las horas hay que supervisar con servicios públicos con la secretaria general que podemos hacer el recipiente no puedo perder más vidas así y yo los pedí totalmente separados para que si llega un árbol se vaya el árbol pero no se vaya un carro y menos con eso el arrastre es muy fuerte demasiado porque no pergen lo que son las escurrentías tanto de Guadalajara como de con nosotros y más de Guadalajara el que viene de Guadalajara completamente y hace esto directamente al agua con nosotros entonces esa es la situación por eso la gasolinera y los demás negocios están arriba están arriba están casi a dos metros tres metros de altura ¿en qué punto es esto? es en malecón y periférico en la media esquina malecón y periférico entonces aquí lo que ya se vea una persona ¿de acá o pasando periférico? no, no del lado de acá de la jarice y ahí se fueron ya dos personas una de ellas ya no la he encontrado ¿verdad? una pierna o algo así la pierna nada más entonces es difícil son vidas que tenemos que proteger no hay dinero que alcance pero como integrante de la comisión de hacienda tenemos finanzas sanas para ese tipo de situación o sea no no tenemos el dinero en exceso pero sí tenemos finanzas sanas hemos estado quedando el dinero para para ese tipo de asuntos y los más relevantes que se puedan soportar ¿sale? entonces ¿alguna otra? ¿el julio va a llover demasiado? bueno lo escuché en las noticias de la meteorología y me dice que julio sí el mes de julio va a ser inundable en un salón metropolitano entonces sí es necesario que por medio de la presente comisión de protección civil solicitemos al pleno en el pleno del ayuntamiento Enrique solicitemos al pleno la venta de estas dos urugas y el desasor de rápido de la zona sur para evitar para evitar inundaciones porque abajo en la parte abajo la gente se une hasta metro y medio entonces imagínate un chaparro que un día no lo va entonces sí tenemos que trabajar en ese sentido es parte de mi preocupación no podemos perder vidas ni podemos arriesgar a nada entonces necesitamos ver en el pleno que suban la renta de las dos urugas Enrique un par de meses para que empiecen a desarrollar la zona sur y que podamos pedirle a la Secretaría General a la Dirección de Servicios Públicos en la implementación rápida de este tipo de situaciones porque el año pasado sí le vimos este año lo tenemos muy descuidado y hay gente que va y tira sus desechos vamos a solicitar la seguridad pública Enrique que esté vigilante de las personas que tiran en escombra en los arroyos para que sean detenidas porque no podemos estar ahogando los cauces porque al tapar los cauces arriesgamos a la extorsión prácticamente entonces sí tenemos que trabajar en ese sentido y el segundo punto vario que tengo con ustedes es se va a ver también se va a subir el tema del equipamiento de protección civil en esta sesión de pleno donde se van a pedir 80 equipos Enrique 80 equipos de protección personal para bomberos ¿sale? vamos a solicitar 40 mochilas aspersoras mochilas para incendios forestales Enrique 40 mochilas para incendios forestales porque ahorita nomás tenemos dos ¿no? y entonces aquí ocupamos 40 mínimo estas mochilas se llenan en el lugar del siniestro no se puede ir llenas antes porque la presión de la bolsa las truenan y son mochilas caras cada mochila anda entre 2, 3 mil pesos más o menos una puerta pero las ocupamos entonces y también se va a subir por parte de la comisión el tema de salarios para los bomberos y paramédicos les platico ahorita los paramédicos están ganando un promedio de 4 mil 500 pesos a la quincena a 5 mil pesos pocos son los que ganan los 5 mil pesos pero independientemente del sueldo que ellos ganen la mayoría el 90% de los paramédicos que tenemos en el municipio ya son técnicos o que yo necesito ya se prepararon más ya tienen una carrera universitaria técnica entonces tenemos que nosotros tenemos que estar acorde también no podemos estar ajenos a un aumento de sueldo para los bomberos y para los paramédicos no y aparte otros municipios tienen otros otros presos nuestros sí mucho más sí no a mí ni me de ser paramédico de hacer paramédico de hacer zapopa no voy a zapopa obvio no pero lo que se trata es seguir equiparando y este ahora sí viendo las necesidades básicas como ya les dimos camionetas tres no tres se les dieron sí les dieron tres vehículos que mucha falta les hacían y todavía creo que nos hacen falta más vehículos les informo que acaba de llegar una ambulancia hace tres días donada por el gobierno del estado con esto sumamos nueve ambulancias ya en el municipio entonces la mayoría son 2022 2023 y 2024 dos de ellas son 2024 una que compró el municipio que aplaudo la labor de este gobierno municipal que con los ahorros y como hemos podido se compró una ambulancia que nos costó 1.5 millones de pesos equipada y la otra ambulancia llegó hace tres días cuatro una próxima donada por el gobierno del estado es nueva es 2024 también entonces están en servicio hemos desechado les he pedido les he pedido ahora sí a la primera secretaria general que ya retiremos las unidades las viejitas hay unas foro 95 ya se tienen que ¿pero eso están en servicio todavía o no? sí las reparamos y las usamos digo en la pasada administración pues yo estuve en servicios médicos yo soy paramédico también y hasta con baleados se me llegó a pagar y era de pedir otra ambulancia para pasar el paciente y pacientes baleados o pacientes quemados o es muy difícil la situación entonces hemos estado renovando el parque vehicular de la Cruz Verde informarles también que ya se proyectó que se va lo tenemos que subir al pleno la autorización el estudio a planeación y desarrollo urbano para la ejecución y aprobación de la Cruz Verde del Vado entonces hay que subirla al pleno por favor la Cruz Verde del Vado junto con la estación de bomberos que vamos a tener del Vado esos terrenos ya son del ayuntamiento ya los tiene patrimonio municipal fueron regalados al municipio ya se hicieron la escrituración correspondiente y única y exclusivamente nos los ofrecieron para una Cruz Verde y una dirección una base de protección civil y bomberos y yo le sugerí al dueño bueno pues ya que estamos de compras échame la mano para poder hacer un cepo ahí yo no quiero a los policías y se respeta lo único que me dijo es yo no quiero a los policías no los quiero a los incertes lo que quiero es paramédicos servicio a la comunidad entonces hay que ver hay que subirla al pleno por favor y que como Comisión de Hacienda aprobemos nosotros como Comisión de Protección Civil aprobemos el aumento del salario de los elementos de protección civil y bomberos es el 10% que estoy proponiendo y el aumento de salario de los paramédicos por la profesionalización que ya tienen ambas corporaciones también el 10% para que podamos subirlo como Comisión de Hacienda por ahí se van a hacer algunos ajustes les adelanto se está proponiendo que el nuevo gobierno que entre del Estado que es parte de las propuestas se les integre el bono a los servidores públicos de este de la policía un salario de 20 mil pesos mensuales ese tema no hemos proyectado un aumento sustancial yo creo que están enterados hay una propuesta constitucional esto lo digo para reforzarlo con quien quede como diputado general hay una propuesta en la constitución de homologar todos los salarios policías maestros al promedio de salario que tiene el IMSS a nivel nacional entre ellos están incluidos policías maestros profesiones nobles es una propuesta constitucional del presidente a ver si se aprobara pero a que voy al diputado que quede decirle y que revise si están incluidos los bomberos le va de la mano lo que estás comentando si ahorita nomas están trabajando por seguridad pública por eso y nosotros no podemos tener con todo respeto se los dijo compañeros regidores bomberos de rancho ocupamos ya sueldos más más competitivos y junto con los sueldos competitivos viene la jerarquización yo no puedo este comprender como nosotros como municipio no tenemos una jerarquización los comandantes ganan igual que los bomberos entonces esto a mi lo he protestado varias veces debemos de tener una jerarquización que es un comandante un segundo comandante incluso hasta ellos la responsabilidad la responsabilidad y lo que he manifestado protegiendo su sindicato protegiendo sus derechos protegiendo lo que ellos son para nosotros no se les encapa y a partir yo duré 25 años como bombero apenas le hallo a la profesión un poquito pero decirles que tenemos que tener ya una jerarquización bien estructurada ya se había planteado ya se había subido ya se había aceptado pero no pasa nada entonces hay que retomar la jerarquización de los elementos de protección civil que es donde más me urge que ellos estén caracterizados no podemos ver y digo respetando porque yo estoy poniendo de antemano su base su basificación al salario o sea que sean basificados como comandantes como comandantes los que ya están ejerciendo por algo están ahorita es lo mismo que la profesionalización ¿no? es lo mismo porque vamos a dar una serie de exámenes no, no, no o sea si ahorita de las carreras que ellos tienen podemos sacar conclusiones de los que tienen licenciaturas de los que están ejerciendo el mando o las expresiones del día a día entonces lo que tenemos que hacer mínimo es una jerarquización correcta ¿verdad? entonces en ese sentido vendría siendo que yo lo platicaba y me decían que sí pero no pasó nada hoy como comisión lo queremos acá si ustedes lo prueban así ya te lo aprobamos para que ellos puedan tener una jerarquización adecuada incluyendo sus nombramientos incluyendo su nuevo nombramiento que se les dé que sea basificado porque hoy entro de director mañana me voy y toda la gente se queda bailando y quienes se preocuparon quienes se desvelaron quienes estuvieron quienes trabajaron quienes dieron el esfuerzo y demás pasan a ser bomberos brazos y eso no está bien ¿de acuerdo? eso no está bien entonces salvo la la opinión del subdirector en representación del director ¿qué nos puede manifestar? pues creo que es la primera vez que escucho las situaciones porque sí tienen mucha razón hay veces que nos toca estar estudiando quemando las pestañas para que llegue alguien distinto que no a veces no conoce el tema y él pues que no me gusta como eres y vas para abajo después de que nos desvelamos después de que estamos con esas presiones de dos, tres de la mañana su servidor está en el teléfono o simplemente no llega a su humilde casa porque tenemos que estar en una fábrica porque tenemos que estar apoyando en otro municipio incluso como fue en Traquepaque el día de ayer entonces esas partes no están reunidas económicamente a veces son personas que desafortunadamente llegan y dicen es que yo gano igual que tú y yo así de trabajo 24 me voy a descansar 72 entonces es lo que muchos de los comandantes es que los comandantes y los rasos ganan justicia y no es la misma responsabilidad no hay un fondo para ellos no, no, no nada lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es una jerarquización responsable ¿y por qué no nos subimos a un acuerdo que se va a turno de comisión de una vez? sí así ya no claro o se propone y nos vamos para que no quede como una simple plática sí o que el presidente a turno también tenga pues esa validez de apoyarle realmente a ustedes si hubiera tronado si hubiera tronado lo de la gasera no estaríamos aquí ninguno hubieran robado miles de cabezas pero yo sería bueno por ejemplo subar a una comisión así como un turno ¿por qué no se va a haber municipios que ya tienen en este esquema ¿por qué no también ya se presenta un gran proyecto ya no presenta es que ya se va a ir y ya lo aprobaron pero no pasó absolutamente nada que es lo que yo quiero que es lo que yo quiero que solamente en esta institución de protección civil y bomberos lo que busco futuro que haya una situación de un servicio de carrera o sea que seas reconocido y pagado por lo que haces no podemos ya estar así llega un presidente nuevo y con todo respeto al que va a llegar del alcalde que bueno ya veamos desde qué trinchera levantamos la mano pero cualquier presidente que llegue que ya haya una generalización una estructura establecida en ese sentido la propuesta constitucional lo comento porque hay que insistir aunque esté ahorita hay una propuesta que nada más policías pero el presupuesto federal se prueba como el 15 de noviembre y la propuesta de estas propuestas se van a votar otra vez en el congreso en septiembre si sale a qué voy nuestro diputado de aquí inclusive con otros en el grupo parlamentario ya incluir la propusión de moveros en esa estabilización de sueldos informar te refiero que estoy como asesor a nivel federal de una de las candidatas y ya si eso llenara requerirse hay que incluirlo hay que ser la repetición de que los municipios son autónomos o sea puedes meter el tema de yo digo panojo patearlo hasta arriba yo digo que si aquí el municipio tenemos una autonomía pues nomás más bien en la cuando se haga lo del presupuesto pues de una vez irruido pues para qué nos esperamos arrestados si como municipio son nuestros bomberos de aquí pues yo digo que te lo metes así al pleno y que se apruebe ya de una vez en el presupuesto anual para que ya exista el tema es que si queda ya la constitución nadie lo mueve puede entrar a otra administración y ya no subir a la constitución pues ya queda es un peno de ver pero hay que los pude se abarra que hay que descargar arriba aquí ya los remanean ya ustedes ya tienen un beneficio lo que si es cierto compañeros es que no podemos tener bomberos de rancho ni tampoco somos subranche somos una ciudad cercana los 700 mil habitantes entonces tenemos que tomar ya las riendas de estas y hoy nuestro presupuesto es de 2.080 millones de pesos más o menos asciende a casi 2.200 millones de pesos entonces pues obvio que si podemos y las deudas ahí están las hemos estado bajando con la comisión de hacienda también les informa las hemos estado bajando pero de cualquier manera tenemos que meterle mano a esta situación si no podemos con los policías tenemos que hacerlo entonces con el lado de los bomberos y los paramédicos porque no es lo mismo yo soy ingeniero en protección civil tú eres en qué yo soy maestro en protección en criminales y asesoretes entonces o sea tenemos profesiones y con sueldos de 4.500 5.000 pues entonces para ponerlo en el pleno como comisión les pido levanten su mano para ser aprobado para el que no quiere y lo vamos a subir como comisión si me metes como participante ahí en esa comisión para yo si me alcanza pues que tal que me saquen antes de que se inicie pero si me gustaría para estar realmente apoyando díganme tengo tres temitas en asuntos estuvimos tenemos un proyecto allá con el CETIS de Río Santiago un proyectito en obras públicas pero me nos comentaron ayer que tienen fuga de el exibiado del riesgo de que de contaminación ahí nomás si podemos mandar una revisión o que pase creo que les llega al CETIS el CETIS de Santiago el que está ahí si contamos con eso como antes no se hace una revisión porque vaya oiga que van a ver más escurrimientos por lo menos este preguntar si se solicitó la ponafora don Azul de Árboles fue algo que platicamos en la sesión pasada si hacer una apetición no tenemos que hacer con todo respeto una inversión municipal con todos tenemos Platón y un árbol en esta administración por eso vamos a tenernos por eso entonces pedirle a Enrique por favor si podemos subir al pleno y como comisión de Hacienda de Hacienda de Protección Civil y este que podamos que haya una una inversión que haya una inversión Enrique del ayuntamiento para la compra de árboles y empezar porque nos estamos acabando este planeta y yo creo que con todo respeto tenemos que invertirle a la ecología tenemos que invertirle gracias por esa observación si este para no quedarlo así también como comisión de protección civil si lo podemos aprobar para subirlo al pleno Enrique y subirlo al pleno y que quede al estilo como ven podemos levantar nuestras manos secretario gracias para los que no saben el secretario es el que el que ya manifiesta y con ese queda contactado para poder hacerlo ya nomás es una duda hubo un riesgo de un accidente ven que hay unos clavacuchos hasta allá en patria y a la autopista ahí bueno primero ahí donde está el límite de toda la banda se supone que esa es la división esa es la división y es que es es que el otro día iban a llevarse ahí a uno es el camellón y quieren quitar de hecho hay un acuerdo en que comisión no vimos que si va a ser el exhorto pero más bien iban a tocar a tlaquepaque podemos hacer el exhorto no podemos hacer el exhorto de que haga un operativo y pues con toda y pena que los muevan de ahí porque aparte de que se están estorbando la ciclovía iban ahí a llevarse como a dos, tres si entonces hacemos el exhorto hasta que es tlaquepaque el camillón divide el puro camillón del camillón para acá es tlaquepaque y para acá es donde están los labacoches es tlaquepaque ¿sale? entonces podemos hacer el exhorto como si para que no vaya a ocurrir un accidente y digan cuando no se va a dar no pueda al gobierno de tlaquepaque va a ser un oficio de petición y colaboración ¿sale? ya hay antecedentes de esto ya tenía el tema de que iban a hacerles a que iban a movernos pero hasta que no pase algo los van a movernos y otro asunto importante es cualito gracias regidor otro asunto importante en siapa se está tratando en reparar las fugas de agua hasta un mes ¿por qué? no lo sé pero se tarda en reparar y una vez que reparan se tardan otro mes en tapa entonces poder nosotros ¿cómo podemos subir esta iniciativa Enrique? de que haya una colaboración de servicios públicos para que no nos tardemos un mes en reparar una fuga de agua que sea atendida por servicios públicos y a la vez notificado al SIAPA para ver cómo podemos trabajar en ese sentido porque son tareas que le corresponden al SIAPA pero no podemos esperar a que el agua se tire demasiados días día y noche litro, litro tras litro estamos en plena sequía estamos en una cuestión de sequía como instrucción ejecutiva a los servicios públicos y a su vez tienen la personalidad política para solicitar servicios públicos directos al SIAPA que si no fuera entonces ya hagan una colaboración conmigo pero lo más no se necesitan una colaboración necesaria gracias y también por último el SIAPA no vamos a desarrollar las alcantarillas del que con la todavía que le podamos exhortar al SIAPA el de qué como comisión de protección civil pues que le le dirían en mi rancho le buiga le apresura el paso para el desasorbe de de las alcantarillas del municipio porque tampoco lo ha hecho entonces estamos atrasados en ese sentido ahorita ya está ahorita estoy terminando esa iniciativa ya cualquier cosita para también instrucción ejecutiva servicios públicos y voy a anexar la que pueda aprobar también este en sesión de pleno el documento que se de elección creo que es en plan un SIAPA para esos efectos entonces se lo se lo integramos ahí ok ya está pues serían los asuntos varios ¿alguien tiene algún otro punto Carlitos? todo bien regidora no todo bien regidora ¿cuánto? pues esperamos que no nos inundemos en esta próxima temporada de lluvia porque está cañón es muy difícil para las zonas más bajas del municipio bueno nada más que si quiere que me metas ahí como cuando igual nada más en el tema de lo que habíamos visto no y del otro de su entrega de los sueldos de lo que decías para yo estar ahí también de hecho de hecho se me apoyan en este asunto vario eso es como asunto vario que se lleve a cabo la geratización de los elementos de protección civil tal y que quede grabado que quede asentado tal y como están ahorita los mandos tal y como están ahorita los mandos respetando su antigüedad su salario en ese sentido y que los nuevos puestos de comandante sean pacificados oye es una pregunta no es mejor meter que a base de sus estudios sus salarios sean reconocidos ya que los mandos pues cada gobierno llega y pues son hombres de confianza para el presidente y pues a lo mejor ella no puede modificar ese sistema pero en cambio si él es lo hacemos con seguridad pública como una jefatura que ya exista más bien digamos su carrera de la paz es estar en una jefatura y que se ha nombrado la jefatura con su especialidad porque si le metes al director o al subdirector pues llega otro yo te estoy hablando de los comandantes él es el subdirector de protección civil pero yo no lo quiero de subdirector porque yo sé que terminas el administrador y llegue o lo ratifican o lo sacan pero si yo lo dejo como comandante el básico es lo mismo una jefatura es como un comandante a eso me refería que lo podríamos servir nosotros a base ya de su experiencia a base de su experiencia y su trabajo tal cual están ahorita tal cual están ahorita que tenemos un director tenemos un par de subdirectores tenemos un director operativo y tenemos los primeros comandantes nada más o sea ya irnos más para abajo es un poquito más difícil en la cuestión económica y que lo programamos como comisión de protección civil para poderlo estrenar en el pleno como acuerdo de la comisión favor de levantar su mano de acuerdo y ahí agregarle como más llevar a cabo un estudio comparativo con las demás ciudades del Estado Metropolitano lo anexamos ahí para que también vaya sustentado y aparte en sus derechos laborales también es que tenemos que protegerlos tenemos que protegerlos acomodé el lugar o sea la verdad han hecho un excelente trabajo y no podemos estar así no podemos estar así hay un nuevo presidente y ya cambiadero porque nadie me gusta no, no, no tenemos que ser como lo hace Guadalajara como lo hace Zapopa cambian las cabezas pero no cambian los comandantes y esa es la ventaja de ellos porque hay una continuidad y no podemos estar experimentando ya me caes bien Carlos no sabes nada de bomberos pero él es comandante imagínate lo que va a arriesgar las mismas que van a arriesgar o sea no es fácil y es un tema que no es fácil y como ingeniero en protección civil y emergencias no es fácil es una situación que no es fácil entonces en ese sentido para poder aprobar estos indicativos nos comprometemos pues nos comprometemos como comisión de protección civil al que se renten esas dos urugas para que le demos en la zona azul y usted nos eche la mano para supervisar que esté esa solvando y que le digan director por favor que se me puede mandar los detalles de los equipos de protección personal porque si si no pues le voy a pedir otros que no son y pues vamos a resultar como los que nos vendieron la última vez en la pasada en la estación todos chavas y el tema de la protección y el tema de la protección lo podemos subir en una acción ejecutiva del gobierno municipal para los barrotes que no se vayan ya los vehículos a la barranca ya se había probado ah el de los volados el de los volados pero que estén hasta la altura hasta arriba para que ni la presión del agua y que estén separados pero que no quepa un carro pues o sea que no quepa un vehículo vale entonces para poder proteger a las personas no podemos darnos el lujo de perder más vidas en esta situación vale y las mochilas este las personas hay que comprarlas como antes usted ya les capacitará los elementos que no las tienen antes de se lo digo por experiencia propia yo fui director de bomberos Tlajomulco perfectamente veía como se tornaban y por más que les indicaba pues lo seguían haciendo no estos se deben los bidones se cagan en las cajas se sacan los bidones de agua y se llenan las y es pie tierno así es sale entonces en ese sentido necesitamos eh secretario ¿Alguien tiene más un lugar en el ministro? bueno como lo indica regidor pasamos al séptimo punto del orden del día que es en el momento del día y la hora para la próxima sesión y la otra de la misma para dar cumplimiento al último punto del orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta comisión de edilicia de protección civil y bomberos previa convocatoria y no habiendo más asuntos que tratar siéndolas 10 con 40 10 con 50 horas del día 10 de abril del 2024 encontrándonos presentes la totalidad de los integrantes de este cuerpo que elegido se da por construida la vigésima primera sesión ordinaria en la comisión de protección civil y bomberos muchas gracias 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 gracias